¡Suscríbete al canal! ¡Toma! ¡Toma! ¿Te hice esperar? ¡Estúpido! ¡Prepárate a morir! ¡Ame! ¡Ame! ¡Ehhhh! ¡Ahhhh! Esta es la transformación de super salvaje! ¡Woooooooo! ¡Ahhh! ¡Este será tu fin! Me parense a morir Que pena, no sirvió de nada Ya quieres morir y no es Ahora ¡Dame camino! Lo perfectamente que estás ahí ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde te escondiste? ¡Kabe Kabe Kabe ha aumentado un riesgo! ¡Mucho mejor! ¡Me ha venido! ¡Golpe del dragón! No volveremos a mi piel, a su tierno jamás ¡A la hora de prender con todo mi esfuerzo! ¡Me refiero al máximo! ¡Golpe del dragón! 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 ¡Kamehameha ha aumentado 10 veces! ¿Qué te parece? Yo me encargaré de exterminarte ¡No! ¡Tú lo pediste! ¡Kamehameha! 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 ¡Los destruiré! ¿Qué te parece si no tienen nuestro poder al máximo? ¡Kamehameha! 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 ¡Gira! ¡Es TORBA! ¡No lo destruiré! ¡No! ¡Ya me las pagaré! ¡No me destruiré! ¡Que puedense morir! ¡LOS DESTRUIRÉ! ¡De ninguna manera voy a permitir! ¡Debes morir! No puedo... ¿Qué te parece? ¡Listorma! ¡Listorma! Bien, tú lo pediste. ¡Gaaaaaaah! ¡Neeeeee! ¡Yeeeeee! ¡Yeeeeee! ¡Ah! ¡Aaaaaaaaaaaah! ¡Nah!